Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Soy Azuka, estamos en Paranoias Gamer y en este vídeo os traigo la guía completa del Community Day de Togetic, un Community Day que no os podéis perder porque trae muchísimas cosas, hay muchísimas cosas que buscar y cosas que probablemente no se repetirán con este Pokémon en muchísimo tiempo y es que se repiten, así que vamos al lío. Día de la comunidad de Togetic, el sábado 15 de abril en turno de tarde, es decir, de 2 a 5 de la tarde, aunque luego se ampliaría con la raid. ¿En qué consiste? Más spawn de Togetic, que por supuesto puede salir variocolor con la probabilidad aumentada de 1 de cada 25 y una serie de bonus y cosas. Entonces, comenzamos. Los bonus, que también son de 2 a 5, serían el cuarto de distancia para eclosionar huevos, siempre y cuando esos huevos se pongan a incubar cuando ya esté el Community, es decir, de 2 a 5. El doble de caramelos por captura, el doble de probabilidad de caramelos XL por captura y además incluso más probabilidad de XL si tenemos el clima a favor, que en este caso sería nublado y viento, ya que Togetic es tipo hada volador. Y si también queremos incrementar más la probabilidad XL, utilizaremos de megas a Charizard Y, a Pidgeot, Megapidgeot, Megaltaria, Megasilamen, Megarobar o Megarodáctil, cualquiera de ellos que tengáis a máximo nivel. Porque apuntadlo primero, aparte del Shiny, que ahora hablaremos de él, los XL son algo fundamental a buscar en este Community. Luego tendríamos 3 horas de incienso, si lo ponemos en las 3 horas de Community, que no aplicaría el diario, y 3 horas de cebos que no aplicaría el cebo dorado de Jimmy Gold. 5 fototernasos de Photoboom, para alevear medallas si queréis, con encuentro. Luego, estos ya se alargarían hasta las 10 de la noche, lo que yo voy a decir a continuación. Un intercambio especial, o sea, tendríamos 2 intercambios especiales, de 2 a 10 de la noche. La mitad, o sea, 50% de descuento en el intercambio de polvo estelar, que nos va a costar. Y además, de 2 a 5, solo esas 3 horas, las Pokeparadas nos van a dar huevos de 2 kilómetros, en su gran mayoría, y en ellos vendrá Togepi. ¿Azuka? Solo Togepi me extrañaría. Cuando comience el Community de Noceanía, en todas las redes sociales, y también en la reseña de comunidad de YouTube, subiré la foto de cómo es el tema de los huevos. Aún así, Togepi va a tener una probabilidad bastante grande de salir en esos huevos de 2 kilómetros incluso, aunque no esté solo, ¿vale? Y la probabilidad de Shiny en esos huevos suele ser uno de cada 30, 20, lo suelen bajar en los Community incluso. Así que bueno. Lo primero a buscar son los XL. Ahora hablaremos para qué, pero XL, por favor, poneros la mega, poneros todo. Y además, tenéis que tener en cuenta que estamos en un Community Day que pilla dentro de un evento muy interesante cuanto a bonus. Porque tenemos el, por 2, bueno, 2 asegurados, 2 caramelos XL asegurados por evolución. Entonces, bueno, es que podamos evolucionar muchísimos, pero quizás no sea más fácil con el tema de los caramelos y todo esto, los XL, ¿vale? A la hora de pasarlos a XL o si hacemos entonces ya la conversión con la evolución. XL que buscar. Aprovechar si tenéis el clima a favor y si no la mega y a full capturar. Y luego está el tema del Shiny. El tema del Shiny es interesante porque sí que en los últimos eventos hemos visto más a Togetic con el tema de las flores y tal, pero de normal ver a Togetic es raro. De hecho, quitando, como digo, eventos como el anterior de la primavera y tal, cuando aparece en Spawn es con una probabilidad de verse baja. Ir a por un Togetic Shiny, que probablemente, no sé si lo tengáis o no, pero va a ser de las veces más fáciles que tengamos de verlo variocolor. Y con Togetic ocurre igual. Los huevos últimamente van muy variados y para ver a un Baby cuesta mucho. Y más un Baby Shiny, entonces es vuestra oportunidad para haceros con la cadena evolutiva Shiny de un Pokémon que ya sea por exclusividad de huevos o por exclusividad del Spawn de Togetic, que se ve poco, cuesta sacar. Así que, Shinies y XL. Pero, ¿XLs para qué? Antes de seguir con lo que realmente es lo llamativo del Community Day, que es para qué sirve Togetic o Togex, vamos ya a la última evolución. ¿Qué nos queda por aprovechar del Community? Tener en cuenta que hay una investigación temporal que nos dará la piedra sino que nos la pedirán o la necesitaremos para evolucionar a Togetic o Togex. Esa investigación temporal va a ser gratuita y luego habrá la típica, que de hecho ya está en la tienda para comprar o regalar, investigación de pago de un dólar, que es opcional, ¿vale? Pero bueno, nos dará encuentros con Togetic, etc. Cuando empiece en Oceanía, igualmente en redes sociales tendréis la investigación. Luego, de 5 a 10 tendremos incursiones de Togetic, que no se podrá invitar ni ser invitado, son Raid presenciales. Necesitaremos seguramente 2 mínimo para derribarlo y cuando derrotemos a ese jefe de incursión de la Raid 4 de 5 a 10 de Togetic, nos puede salir Shining y se activará un Spawn a 300 metros del gimnasio con probabilidad siendo aumentada durante media hora. O sea, lo de los últimos Community. Pero aquí lo realmente llamativo es, pero quiero para algo a Togetic o a Togex. Sí, aparte de buscar el Shining, aprovechar los bonus que podáis, ¿vale? Ese huevo de 2 kilómetros, como digo, con Togetic, con el cuarto de distancia por evolución, etc. Lo esencial, aparte del Shining XL, buscar un buen Togetic. ¿A qué me refiero con bueno? Aquí tenéis dos opciones. Una, buscar el 100 o si ya lo tenéis, aprovechar para los XL. Pero yo aún así intentaría conseguir uno nuevo bueno. Si no es 100, pues 98, lo máximo de IV que podáis. ¿Por qué? Porque ese 100 os va a servir para dos cosas. Lo primero, Togetic, la evolución, es uno de los mejores Pokémon de tipo Hada. Entonces, yo uno mínimo lo tendría, que no haría falta a Legacy. Ese Togetic lo dejaría con Encanto y Brillo Mágico, con combo Hada completo. Y tendríamos ahí un muy buen Pokémon tipo Hada para Raid, Ginasios, etc. ¿Lo podemos subir a 50? Yo lo subiría a 50, pero luego hay otra opción. Bueno, buscar otro Togetic bueno, pero para dejarlo en PvP. ¿En PvP qué estamos buscando? En PvP podemos buscarlo para Master. Ahora mismo se sitúa en un ranking 49, pero va a subir puestos. Porque aún no ha metido en este ranking que hace PvP el ataque nuevo. ¿Cuál es el ataque nuevo? El ataque nuevo que va a prender todos los Togetic que evolucionemos a Togetic de 2 a 10 de la noche. Va a ser el ataque Esfera Aurar. Esfera Aurar es un ataque cargado que en PvP quita 100 y en Incursiones y Gimnasios 90. Hasta ahora a Togetic, si queríamos usarlo donde mejor se sitúa es Liga Master, lo llevábamos con Ataque Rápido Encanto y de Ataques Cargados Poder Pasado y Lanza Llamas. Lanza Llamas es muy similar a Esfera Aurar, que es el ataque que aprende a evolucionar en el Community. ¿Cuál es mejor, Lanza Llamas o Esfera Aurar? Esfera Aurar conviene más. ¿Por qué? Porque además de que hace un poquito más de daño, con fuego nos cubríamos frente a planta, bicho, hielo y acero. ¿Qué ocurre con lucha? Perdemos ese planta y bicho, pero a cambio podremos con el tipo normal, con el tipo roca, con el tipo siniestro y seguimos teniendo contra hielo y contra acero. O sea que va a ser más recomendable para PvP, ese Esfera Aurar, Poder Pasado y Esfera Aurar. Entonces yo, si de mí depende, tendría esos dos Togetic, el Hada Full y este para PvP Liga Master. Tenéis, para mí, como opinión personal, una segunda opción que es buscar un buen Togetic para Liga Ultra. En Liga Ultra se sitúa bastante por debajo, ahora mismo está en un puesto de 102, pero cuando meta en Esfera Aurar, subirá en el ranking. Y lo mismo, con Encanto, Poder Pasado y Esfera Aurar. Lo que pasa es que aquí necesitaríamos un 0-15-15 o similar, ¿vale? Sobre todo el 0-1 ataque es importante. Yo, bueno, el Ultra podéis intentar con el tema del Spawn que va a haber o con los intercambios a ver qué sale, pero hoy me iría por el 100, ¿vale? Además, si luego hacéis la Raid de Togetic o abrís huevos de Togetic y ahí tenéis más posibilidad de que salga más cercano al 100, ¿vale? Y tendría esas dos metas, el Full Hada y el de Master. O sea, Azuka y los XL mínimo yo conseguiría 296, ¿vale? Y si de mí depende, pero porque yo también le tiro poca PvP, subiría el Full Hada. Pero si podéis conseguir parados, subirlos a Full, tampoco está mal, tampoco está mal, ¿vale? Ya que vosotros queráis enfocarlo, pero de verdad que es una oportunidad que los XL es que va a costar luego muchísimo, muchísimo conseguirlos. Y es una pasada, incluso sé que en 3 horas es difícil, pero con Mega Nivel 3, incluso si tenéis el tema del clima a favor, se puede intentar. Luego ya sabéis que también podéis jugar con intercambios, transferencia y sacar incluso más XL. Entonces, a ver si tenéis suerte y podéis haceros con 2 y si no mínimo, mínimo con 1. Bueno, ya si lo queréis, que esos 226 XL que consigáis sean para el Togex bueno, Full Hada o el Togex bueno, Liga, Gold Battle League, etc. Con el poder pasado y esfera oral, tampoco es mala opción, ¿vale? Pero no dejéis pasaros la oportunidad porque es muy buena para XL, para buscar ese Pokémon bueno si no lo tenéis. Y recordad, por último, que además, si tenéis un Togepi con flores, también evoluciona Togex. Igual lo estáis guardando de su último evento o del año pasado para ello. Así que bueno, este es el Community Day, que es bastante interesante. Togex, que ya era bueno de por sí, sale ganando en todo. Y aunque no hay buenos de experiencia en Vuelvo Estelar como tal, el que sea con incubadoras para Togepi, era lo suyo. Así que nada más, con esto me despido y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranoia al Gamer. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!